Novena a la Virgen de Fátima 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 Yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy Y me pesa de todo corazón Porque con ellos he ofendido a un Dios muy bueno Propongo firmemente no volver a pecar Y confío en que por tu infinita misericordia Me has de conceder el perdón de mis culpas Y me has de llevar a la vida eterna Amén Quinto Día Ofrecimiento para todos los días Oh corazón inmaculado Ayúdanos a conquistar la amenaza del mal Que con tanta facilidad echa raíces en los corazones de la gente de hoy Y cuyos efectos inconmesurables Ya pesan sobre nuestro mundo moderno Y parecen bloquear los caminos que conducen al futuro Del hambre De la guerra Libranos, Señora De la guerra nuclear De la incalculable autodestrucción De todo tipo de guerra Libranos, Señora De los pecados contra la vida humana Desde su concepción Libranos, Señora Del odio y de la degradación de la dignidad de los hijos de Dios Libranos, Señora De todo tipo de injusticia en la vida De la sociedad Tanto nacional como internacional Libranos, Señora De la disposición para pisotear los mandamientos de Dios Libranos, Señora De los intentos de sofocar en los corazones humanos la misma verdad de Dios Libranos, Señora De los pecados contra el Espíritu Santo Libranos, Señora Acepta, oh Madre de Cristo Este grito vertido con todos los sufrimientos de cada ser humano Vertido con los sufrimientos de todas las sociedades Ayúdanos con el poder del Espíritu Santo Vencer a Dios Vencer todo pecado Vencer todo pecado Los pecados individuales Que tu inmaculado con el Espíritu Santo Que tu inmaculado corazón Que tu inmaculado corazón revele a todos la luz de la esperanza Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en tentación Líbranos de todo mal Amén Quinto día Dios mío Yo creo Adoro Espero Y te amo Te pido perdón Por los que no creen No adoran No esperan Y no te aman Dios mío Yo creo Adoro Espero Y te amo Te pido perdón Por los que no creen No adoran No esperan Y no te aman Dios mío Yo creo Adoro Espero Y te amo Te pido perdón Por los que no creen No adoran No esperan Y no te aman Madre Santísima En tu segunda aparición Cuando le indicas a Lucía Que sus primos se irían pronto al cielo Pero ella debe permanecer para propagar la devoción Al inmaculado corazón Tan querido por Dios La pequeña Lucía experimentó una profunda tristeza Al pensar que se quedaría sola en este mundo Tu amorosa madre le respondiste No te desanimes Nunca te dejaré Mi inmaculado corazón Le diste a Lucía Y a cada uno de nosotros Tu corazón es casa Refugio Escuela Y camino para llevarnos con seguridad Al corazón de Dios Te pedimos Te pedimos madre Que de tus manos maternas Y por la intercesión de los pastorcitos Que nosotros como Lucía No tengamos miedo Ante las dificultades de la vida Ante las batallas cotidianas que libramos Ante las luchas constantes Por ser fieles a Dios Y a su voluntad Que no tengamos miedo De las inestabilidades del mundo O de nuestro pequeño mundo Que no tengamos miedo De las tribulaciones Que experimentamos interiormente O exteriormente De los problemas Que muchas veces surgen inesperadamente Que no temamos a nada Y no nos desanimemos por nada Porque nos has prometido Que nunca nos dejarás Que sepamos que En toda tormenta personal Familiar Comunitaria Mundial Eclesial Tu inmaculado corazón Es nuestro refugio Lugar que nos ofreces como protección Y como resguardo Ante los diluvios De nuestro mundo contemporáneo Y los tornados De nuestras vidas No debemos tener miedo A perder el camino Si estamos dentro De tu corazón Tu Madre Nos has ofrecido Tu corazón Como camino seguro Que nos llevará Nos conducirá a Dios Contigo A través de ti El camino hacia el corazón De Cristo Es más luminoso Seguro Sólido Tan recto Y perfecto Que por eso Es el mejor camino Gracias madre Por ofrecernos Tu corazón Dentro de él Queremos vivir Caminar El itinerario De nuestra vida Aquí en la tierra A través de tu corazón Queremos ser presentados Ante Dios Vivir cerca de tu corazón Es sentarnos en la escuela De la santidad Y en la escuela Donde crecemos En la auténtica Y concreta Madurez cristiana Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Líbranos de todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Es ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oración final Oh Dios Cuyo unigénito Con su vida Muerte y resurrección Nos otorgó El premio De la salvación Eterna Te suplicamos Nos concedas Que Meditando Los misterios Del santísimo Rosario De la bienaventurada Virgen María Imitemos Los ejemplos Que nos enseñan Y alcancemos El premio Que prometen Por el mismo Señor Jesucristo Nuestro Señor Amén En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Novena a la Virgen De Fátima